Que? Ya tu sabes que soy el dulce que le gusta la nena fina Paradise, my girl Cuidado en la coalla que termina en la playa Si tú te vas, conmigo hay descontrol Porque esta vez te la pasas, cabrón A ti sabes, te meto sin condo Y esta noche, oiré gritar tu voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh No había visto una carla como tú Que le guste tanto bailar Así que empaca tu bikini que nos vamos para Miami Si es que quieres irte a rumbear Se me atrepa encima Antes bailaba el danza, la hora la gasolina Siempre cago en una fiesta, viene con sus amigas Son buenas pa' fumar, así que pido golosina El dulce que le gusta a la nena fina Si tú te vas conmigo hay descontrol Porque esta vez te la pasas, cabrón Mami, mami, así pareces una criminal Mami, mami, tu flow que es súper sensacional Mami, mami, tu nalga que parece flotar Mami, mami, siento que me van a ir notizando Mami, mami, así pareces una criminal Mami, mami, tu flow que es súper sensacional Mami, mami, tu nalga que parece flotar Mami, mami, siento que me van a ir notizando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sexy, yo, like Tu body sate, mami, a mí me tiene mal No tengo idea cómo esto vaya a terminar Con ese flow como tú no hay nadie más Y en la playa en la noche te lo voy a dar Los que no confiaron ahora están llorando Por radio y televisión me están mirando 94% Chile bailando Y el reto con tu mina me pasa el talqueando Si tú te vas conmigo hay descontrol Porque esta vez que la pasas cabrón Oh, 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 oh Aquí sabes, te meto sin condo Y esta noche oiré gritar tu voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sexy, yo, like Ujoya Esto es dedicado para toda la sexy, sexy, yo, like El romántico original está El romántico original está El romántico original está El romántico original está Desde el año 10.000 Dímelo más claro Andamos con el del futuro indica yo ¿Ok?